Serás Ladybug, lo puedes hacer, problemas habrá, que tú vas a resolver. Menudo traspié, no, es que no lo ves, me temo que no, heroína no soy, yo creo que sí, seguro que no. Me encanta tu humildad, tú Ladybug, va en tu interior, prométeme que harás una gran reflexión. Vamos. Es mi labor, se me da bien, desde hace tiempo que lo es, un alma con mucho valor, que expulse el miedo sin temblar. Yo porque yo no soy especial, ya verás de lo que eres capaz. El mundo hoy yo no puedo salvar, confía en mí, créeme, serás Ladybug, yo creo que no, lo podrás intentar, la chica que buscas no soy, si nada va mal, yo me esconderé, y dentro de ti yo sé quién hay. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré. Encontrar a Ladybug es todo mi afán, el mundo los necesita cuando algo va mal, así que en medio de toda la oscuridad, siempre acá en la Ladybug dispuesta a luchar. La leche la pesquisa se lleva muy bien, a punto de morir lo volveremos a hacer. Increíble va a ser, tu estabilidad es conocer, tu ritmo en control como una cochinilidad. Perdona, ¿qué? Te diré lo que va a ser de ti, algo nuevo va a existir. Más, no quiero huir, a casa me voy, no soy la líder a quien perseguir, ya no te fijes en mí. No soy Ladybug, quiero huir, si algo va mal, me voy a evadir, no soy Ladybug. Ya se me está acabando toda la paciencia, y sabrás muy pronto cuáles son las consecuencias. Hay dificultades que debemos superar, supongo que yo soy la que lo va a determinar. No tengo claro, y no hay tiempo, serás Ladybug.